Sí, ya armando lo último para las muestras paralelas que vamos a tener acá en la Noche de los Museos. Bueno, muy contentos por lo que ha sido la recepción tanto de los alumnos de Enfoca como de algunos vecinos de Villa de Rosario que, bueno, se han estado informando sobre esto y también de una forma u otra han estado colaborando con lo que es la puesta, ¿sí? Bueno, por ahí mucho se habló durante esta semana. Bueno, la semana anterior ya también se hablaba de la Noche de los Museos. ¿Qué es la Noche de los Museos? Es un proyecto que ya tiene varios años, que surge en base a un trabajo en conjunto entre los museos de la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Y en este caso particular, si bien años anteriores habíamos participado, ha habido una convocatoria para todos los museos del interior para poder participar. Anoche nos estuvieron informando que vamos a ir constantemente subiendo información, ya tenemos nuestros horarios para ir subiendo información o videos a las distintas páginas face que, bueno, que van a ser de acceso y que se llaman justamente Noche de los Museos. Así que, bueno, vamos a trabajar coordinadamente. Son más de casi 50 museos del interior que se han sumado, del interior de la provincia de Córdoba, sumado a los que van a estar abiertos en la ciudad de Córdoba. Es un espacio libre y gratuito en cualquiera de los museos que uno recorra hoy. Y bueno, y es recorrerlos en el espacio de la noche, ¿sí? Que habitualmente es un espacio donde los museos están cerrados, ¿sí? En realidad van a estar abiertos de 20 a 2 de la madrugada. Nosotros seguramente acá lo vamos a tener abierto hasta la medianoche. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta noche de los museos aquí en Villa del Rosario? Sí, van a estar abiertos 12 espacios. Por un lado, en el espacio donde estamos, que es en la Biblioteca Municipal, los chicos que han estado cursando con los talleres de fotografía inicial, con la gente de Enfoca, de Córdoba. Bueno, ya están sus trabajos finales, los van a poder ver, están expuestos acá. Las producciones, ustedes las han estado viendo, son muy interesantes. Así que bueno, nuevamente un grupo de fotógrafos que está haciendo sus primeros pasos en este mundo. Bueno, y hoy va a poder mostrar qué está haciendo. Y en la parte del museo, como también lo queríamos abrir, vamos a tener una exposición relacionada con un evento social que mucha gente en Villa del Rosario nos pide, que es volver a rememorar lo que son los casamientos. Así que bueno, vamos a contar con una exposición fotográfica, con alguna exposición de objetos también propios de ese momento. Y bueno, lo último que hemos conseguido, gracias a la donación de una vecina que se secó aquí, vamos a poder mostrar, porque no teníamos en nuestro acervo un vestido de novia. Así que ya... Novia incluida. Novia incluida y todo, sí. Y bueno, como va a haber muchos fotógrafos o gente que venga con sus cámaras de fotos, vamos a predisponer dos salas con una iluminación especial en el museo, que van a estar iluminadas exclusivamente con luz de vela. Así que digo, por si alguien se anima, se atreve y quiere sacar fotografías con ese tipo de iluminación, o recorrer sencillamente las salas, bueno, van a estar con otro tipo de iluminación. Claudia, va a ser únicamente la noche del viernes, o una muestra que va a permanecer el fin de semana. Va a permanecer abierta el fin de semana, sábado y domingo, de 20 a 22 horas. Bueno, espacio libre y gratuito para visitar. Exactamente, sencillamente se vienen con la familia y van recorriendo los distintos espacios, bueno, más que con las puertas abiertas los estamos recibiendo, bueno, para disfrutar de un fin de semana diferente.